¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Pues el huracán, el huracán Matthew sigue su paso devastador por las Antillas Mayores. Después de cruzar Cuba por el extremo oriental, ahora se interna en el canal viejo de Bahamas, azotando todo el archipiélago de las Bahamas y todavía la parte oriental de Cuba. Y aquí en nuestra zona disminuyen las lluvias notablemente, pero primero vamos a ver dónde se encuentra este huracán. En la imagen del satélite podemos apreciar que después de pasar por esta zona, una zona que se encuentra en el extremo oriental de Cuba, cruzó al canal viejo de Bahamas, ahora empieza a moverse por esta zona al noroeste. ¿Qué significa este rumbo noroeste que va enfilando hacia la península de la Florida, afectando a todo el archipiélago de las Islas de las Bahamas? Quiere esto decir que los vientos en este momento que disminuyeron algo, producto de pasar por una zona que es el área oriental de Cuba, con mucho relieve montañoso, muchas montañas, se debilitó algo con vientos ahora de 185 kilómetros por hora. Pero como esta zona del canal viejo de Bahamas es un mar muy cálido, 29, 30 grados, le da chance antes de llegar a la Florida de volver a reintensificar. Si aquí vemos a Nicol, nadie le ha hecho caso a Nicol porque se encuentra en el océano, no afecta a nadie, es una tormenta tropical que aquí la podemos apreciar perfectamente. Entonces, en cuanto a nuestra zona, menos nubosidad que en días anteriores, en toda la zona centro del país, también al norte, muy despejado, prácticamente sin nubes, toda la parte norte del territorio nacional. Y aquí nosotros, si hacemos una ampliación, podemos ver algunas pocas, muy dispersas, tormentas eléctricas y chubascos que se formaron la tarde-noche de ayer en zonas del sur de nuestro estado. La información de Matthew, aquí la podemos observar, se encuentra en este momento, a las 8 de la mañana estaba en este punto, va a hacer este recorrido como huracán todavía, huracán mayor, huracán de gran intensidad y se va a aproximar hacia la península de la Florida. Hay que tener mucho cuidado porque el cono de trayectoria da también que pudiera, si se mueve un poco más a la izquierda, pudiera impactar con la Florida. ¿Cuáles son los últimos datos? Los últimos datos están a 85 kilómetros al este-noreste de Cabo Lucrecia, Cuba, viento máximo 185 kilómetros por hora, se mueve al noroeste a 17 kilómetros por hora, pero va a inclinarse más al noroeste en las próximas horas. ¿Qué tendremos para hoy? 28 grados de temperatura aquí en la zona metropolitana como promedio, 16 en el amanecer con combinación de nubes y sol, lagos de Moreno 27 y 15, Paracolotrán 29 por la tarde, 15 en el amanecer. En lo que respecta a Ciudad Guzmán 30 a la tarde, 16 mañana temprano, puede ocurrir algún chubasco allá en la zona sur, Puerto Vallarta con 32 y 26 con algún chubasco, alguna tormenta eléctrica en las zonas montañosas. En Los Ángeles 77 grados, sigue siendo bastante agradable la temperatura en la tarde, 60 en el amanecer con mucho sol. Los próximos tres días, poco va a cambiar el tiempo aquí en nuestra zona metropolitana, 29, 28 grados, 16, 17 en el amanecer. Y para Los Ángeles, 83 grados mañana, 90 el viernes. En viernes empieza a hacer calor también el sábado, 87 grados, 62, 64, 65 grados al amanecer del viernes. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias!